Y nada, después de las dos bajadas, hay unos pocos... Y nada, después de las dos bajadas, hay unos pocos... Y nada, después de las dos bajadas, hay unos pocos... Y nada, después de las dos bajadas, hay unos pocos... Y nada, después de las dos bajadas... 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 Y nada, después... Y nada, después de las dos bajadas... Y nada, después de las dos bajadas...